Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es PM y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del introver y todos esos retos mensuales. Mientras de fondo van a estar viendo un pequeño speedpaint mío, obviamente, haciendo uno de los prompts de listas de introvers pasados, por te, por te puedo. Y bueno, iniciamos con el video. Si son artistas o al menos están relacionados con la comunidad del arte, puede ser que este término no se les haga nuevo para nada, pero si son artistas pequeños que recién están empezando, vale la pena mencionarlo. El introver es un reto que básicamente consiste durante el mes de octubre, se publicará una lista con prompts, ideas o palabras claves. De esta lista, el artista tiene que inspirarse y dibujar en base a dicho concepto. Tiene que hacer un dibujo diario durante todo el mes de octubre. Este fue un reto creado por el artista Jay Parker. Lo creó en el 2009 con el propósito de mejorar sus habilidades en la tinta. Pues, como dice el título es introver, tinta octubre. Y así mismo mejorar sus hábitos creativos. Al inicio de este reto tomó mucha popularidad, ya que era una buena forma de practicar el dibujo diario y al mismo tiempo poner a prueba y entrenar tus habilidades creativas. Pues, como dije, solo te dan una palabra y de dicha palabra tú tenías que crear un dibujo totalmente único. El hecho de que te dieran una palabra clave hizo que muchos artistas se motivaran, pues a veces tienes las ganas de dibujar, sin embargo, no tienes idea de qué. Y como mencioné anteriormente, también era una buena forma de practicar, ya que diariamente, tarde o temprano, si practicas todos los días, vas a terminar mejorando. Pero, debo admitirte, aún hay un poco de toxicidad en la comunidad, ya que sigue habiendo gente que dice que no pueden formar parte porque lo hacen en digital o no usan tinta directamente. Pero eso es tema aparte, cada tiene sus brotas, pero retras le viven y dejan vivir, amigos. Pero ya te estamos hablando de polémicas, yo te vale la pena mencionar la reciente polémica de este reto. En el pasado 2020, Jay Parker, el creador del Intover, estaba dispuesto a sacar un libro en donde, por el Intover, compartiría su aprendizaje y técnicas de cómo mejorar en la tinta. Básicamente, era un libro tutorial. La gente estaba muy emocionada por esto, pues, el Intover le hizo buena propaganda, la verdad. Pero, un artista que, justamente ahora no recuerdo el nombre, que también había sacado un libro respecto a técnicas de la tinta, lo acusó de plagio. Claramente, el plagio es un tema muy delicado en la comunidad del arte y, sobre todo, si será que usa de plagio a una gran figura como lo fue y sigue siendo para algunos Jay Parker. Y realmente, trote de la polémica aumentó aún más, ya que el artista, si no recuerdo mal, era afroamericano, era de piel morena y, obviamente, Jay Parker, al ser un artista blanco, estadounidense, privilegiado, arre, y que le robó el trabajo a una persona afrodescendiente, no te daba muy bien parado. Jay Parker subió una declaración a su Instagram, diciendo que simplemente era una coincidencia. Pues, al ser ambos libros tutoriales, es obviamente que los temas iban a ser similares y algunas técnicas iguales, ya que era la forma torreta de manejar la tinta. Pero, no sé, ¿Hubo gente teletrayó? Sí, pero la mayoría lo siguió funando. Y si me pregunto mi opinión, sí, puede que los temas sean los mismos, pero siempre hay mil formas de poder explicar un tema, y en base a las evidencias de yo, el artista que fue robado, los libros parecían literalmente una tropia, pero en un distinto estilo. Incluso las ilustraciones eran las mismas, solo que cada uno lo había dibujado en su estilo. Es decir, que en el libro podría haber una mujer semidesnuda, atravesada por un bolígrafo de tinta, mientras tardaba 20 kilos de, de no sé, de papas. Y en el libro de Jake Parker estaba exactamente el mismo concepto de la mujer semidesnuda, apuñalada por un bolígrafo, tardando los 20 kilos de papas. Entonces, te entiendo que los temas sean iguales, pero que la ilustración sea la misma, tomate al tontas raro ahí. Obviamente mucha gente hizo polémica y dejó de participar en el introver 2020. Siendo sincera, yo soy de las personas que opinan que hay que separar lo profesional de lo personal. Si bien el artista pudo haber prometido plagio, te tendrá su acto de redención y siga la vida. Si me gusta su contenido, yo lo voy a seguir consumiendo y lo voy a seguir ejecutando. Asimismo, si la persona, no sé, es un infiel que le puso al tuerno a su esposa 20 veces, pero canta hermoso y sus letras son hermosas, aunque me trae su actitud personal de meter del trono a su esposa. Yo seguiré consumiendo su trabajo porque eso que es trabajo. Pero, obviamente, a esto hay límites. No me vayan a afundar de insensible. Obviamente, si la persona es un violín o un atrabavidas, lo digo de esta forma para que YouTube no me afune. Obviamente, si entran esas categorías de daño hacia la integridad física o mental de una persona, obviamente, hay que dejar de apoyar su trabajo. No hay que darle más recursos para que siga ardiendo gente, pero... Si son cosas simples como, no sé, terminó con tal persona, empezó a salir con tal persona o en su vida pasada estuvo en la cárcel por haberse robado un pan. Si son cosas así de leves, yo puedo seguir apoyando su trabajo. Y no es necesariamente que tendrá que apoyar el introvert y seguir participando. Pues, como mencioné, su fama fue tan grande que ha inspirado a otra clase de retos. A que la gente trae sus propias listas para el introvert. Por ejemplo, está el team trover. También, si estás en diferentes fandoms, pueden haber listas específicas para que dibujes basados en ese fandom. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo participé en el introvert, que fue en el 2019, si no recuerdo mal, también me uní al looktrover. Pues, estaba en el fandom de Miraculous Ladyod y básicamente tenía que dibujar al looktrofine en distintos escenarios basados en las palabras claves que me daban las listas. Y así como sucedió en ese fandom, sucede en muchos otros, la verdad. E incluso, creo que el más conocido hoy en día es el Mermaid creado por el artista Tom Bancroft, que de hecho fue mi primer reto mensual. Y Donald Trump inicié a postear en mi cuenta de arte y aprovechando el espacio publicitario. Si no me sigues en mi cuenta de arte, ve, sígueme, subo webs y los dibujos completos que salen en YouTube. Así que ve, dame amor, gracias. Así que hay muchas opciones para elegir. Las listas siguen ahí. Y ya que no es un modo lucrativo, pues no es como decirte jay parter a la... Bueno, si hace plata haciendo los sponsors, pero no hace plata directamente con tus dibujos que haces en el introver, realmente no hay motivos para que dejes de participar solo por una huevada que hizo una persona. Si lo disfrutas, si te divierte, síguele. Y bueno, si aún así no logras separar completamente lo personal de lo profesional, tienes todas esas otras alternativas que te mencioné, ya puede que incluso sean más divertidas. Realmente, si voy a pasar al siguiente tema, te me gustaría abartar sobre los fetos mensuales. Y es justamente eso. Son mensuales. Son 30 a 31 dibujos. Uno por día. Si bien inicia como un feto divertido, esto puede terminar volviéndose una sobretarda extrema. Hay gente con compromisos, que no tiene tiempo para dibujar todos los días, pero sin embargo, al querer ser parte de estos retos, se forzan y terminan sobreexplotándose, acumulando tareas o acumulando dibujos. La presión de tenerte está creando algo diariamente es muy grande. Y hay mucha gente que ni siquiera logra terminar un dibujo en un día. Así que ya se imaginan tener que terminar 31. En lugar de traerles diversión y que sea una forma de autoaprendizaje y mejorar sus hábitos creativos y habilidades, termina en todo lo contrario. Solo los frustra, los oprime, hacen que italian en un bloqueo. Así que sí, está chido participar en los retos mensuales. Pero no es una obligación. No tienes por té. Si miras una lista que te guste, hazla. Pero no te fuerces a terminarla. Yo inicié el mermaid y me quedé hasta el día 12 por donde ya no tenía más tiempo, ya no me daban las ideas. Pero fue para mejor. Ya te metí esa presión constante. Igualmente el October tampoco lo terminé. Yo lo metí hasta en el día 9. Fue divertido. Sí, pero si te pones la meta tan olvidada e irreal de hacer un dibujo los 31 días, esa diversión no durará mucho. Pero diciendo esto, no quiero que te desanimes. Quiero que pondrás tu salud mental y tu salud física de tu mano primero. Participa, pero está bien si no haces todos los días. Puedes hacer un día sí, un día no. Elegir los días de tierras. No te están apuntando tu arma para que lo hagas. Lo que importa, el motivo de este reto es pasársela bien, mejorar en el proceso y crear cosas nuevas. Si hay una palabra que no te inspire, pásala por te frustrarte en esa. Cuando hay muchas otras de que gustan y realmente te expiran. hay muchas, muchísimas listas. Hay muchos conceptos de donde elegir. Así que quiero dejar este video como una pequeña recomendación. Haz lo que te gusta. No te esfuerces al dibujar. Estos retos, si bien pueden ser divertidos al inicio, pueden terminar siendo tu final y haciéndote agarres un odio hacia el dibujo. Y no tenemos eso. Pero bueno, ya mucha reflexión. La verdad jamás imaginé te estaría hablando respecto al introver, pero tení a hacer un video de relleno antes del de Halloween y pues aprovechándote este octubre, pues ajá. Por mi parte, como ya aprendí esta lección de que tengo que dibujar lo que quiero y lo que me apetece y apenas tengo tiempo, no me voy a andar consumiendo con estas listitas. Así que es ser tus mensuales. Váyanse a la verdad. Si mucho, si me animo a leer una o dos proms el día que se me tante de la lista que yo diera. Porque así de inestable soy. ¡Arre, no! Espero que les haya gustado... Espero les haya gustado esta pequeña reflexión y así mismo el dibujito te estarán viendo de fondo. Otro lado bueno de estas listas mensuales es que puedes salir con ideas y conceptos realmente interesantes. Por ejemplo, el dibujo que hice hoy es algo que normalmente jamás hubiera hecho, pero gracias a estos retos y estas palabras claves surgió algo nuevo y supongo que es algo que podemos restatar de todo lo malo. Así que sí, anímense para crear cosas nuevas de vez en cuando. Los retos pueden ayudarte, pero no dejes de un reto de finato lo que dibujas. Y mucho menos, por 31 días te vas a terminar muerto. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Denle like, compartan, suscríbanse. Nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye!